Él nos da la vida y Él nos da todo el tiempo Y a veces nosotros le damos poco tiempo a Él A Él que hay que darle alabanza y adoración Por eso, canta conmigo Alaba, 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 alábalo, alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo con fuerza y con devoción Alaba, 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 alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo con fuerza y con devoción Debes de cantarle al Señor y no hay otra Debes de alabar al Señor y no hay otra Debes de aceptar al Señor y no hay otra El enemigo anda suelto y su misión es la otra Debemos lograr de que su amor nos tiene Debemos tratar de que su fuego nos llene Debemos orar para que su paz nos llene El mundo no está bien pero que eso no nos frene, ok Alaba, 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 alábalo, 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 alábalo Pero Jesús es más duro Si le tienes fe te sacará de apuro Te hace libre y te saca de ese mundo oscuro Por eso yo le canto pues su amor es puro Y eso no lo dudo Canta Alaba, 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 alábalo Alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo Con fuerza y con devoción Alaba, 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 alábalo Alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo Con fuerza y con devoción Dice Acepta Al Hijo del Hombre Porque Él es el nombre Sobre todo nombre Ya hace más de dos mil años atrás Entregó su vida y dejó enseñanzas Por nuestro bien debemos seguirlas El único rey se llama Jesus Christ Por eso Alaba, 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 alábalo Alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo Con fuerza y con devoción Alaba, 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 alábalo Alaba lo que Él es el Señor Alaba, 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 alábalo Con fuerza y con devoción Yo, alabanza Honra y honor Al único que la merece El único Rey, Jesús Christ, el Almighty One, no Adahuan Jesucristo, alaba, 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 alaba lo que es el Señor Alaba, 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 alaba con fuerza y con devoción Alaba, 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 alabalo, alaba lo que es el Señor Alaba, 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 alaba con fuerza y con devoción Alaba, 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 alábalo, alaba lo que él es el Señor Alaba, 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 alábalo con fuerza y con devoción